Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos cebamos Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos cebamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en tus ojos mis manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos cebamos Me besas, esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me hables de frente Simplemente en la mano nos cebamos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos cebamos